¡Vante Tekina! ¡Preparados, lo escucha! Las muchachas de hoy en día, viven pendientes a la moda Las muchachas en la calle, se arreglan bien a la moda En buscar a aquel pirojo, que siempre las enamora De la popular poesía, picante y cautivadora Si no quieres andar, no te van a mirar, ninguno o muchacho de la avenida se está Si no quieres andar, no te van a mirar, ninguno o muchacho de la avenida se está Ay, me gusta la buena ruda, con explosiva figura, me gusta la chica ruda, que tiene sinvergüenzura Y cuando tocan la banda, siempre ya se hace su travesura, y cuando tocan la chica ruda, no te van a mirar, ninguno o muchacho de la avenida se está Si no quieres andar, no te van a mirar, ninguno o muchacho de la avenida se está Papá, yo no muchachita, me llanto papá, disco de moda que vino y se va, pelando y con venta no sabe bailar Algunas se ponen bravas y nadie la piropea Algunas muy arregladas y nadie la piropea Becario busca mujeres y no le importa como las tengas Becario busca mujeres aunque sea mala vez y la freirá Si no tienes la paz no te van a mirar Ningún otro muchacho tiene la venida a sentar Si no tienes la paz no te van a mirar Ningún otro muchacho tiene la venida a sentar Hay capaz un estilo diferente tal De crear un primo sin igual Vamos chicas a bailar Ay mamá Vengan separar de pilar ya Que las quiero ver bailar No hay casi la paz Mamá Toda la muchachita peñando el mamá Un disco de moda que viene a pegar En la discoteca no sabe bailar De las emisoras que intentan Me voy a bailar el mamá Me voy a bailar el mamá Me voy a bailar el mamá Hey! 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 Chupa 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 ¡Oye, qué hace mi buena moneda! ¡Sinca mano!